Hola a todos, soy Millicoy y llevaba un tiempo pensando que, bueno, tal vez queríais conocer algo más sobre mí, así que os dejo con este vídeo que es dibujando 20 cosas sobre mí. Nací el 11 del 11 de 1993, por lo que tengo 24 años. Descubrieron que era miope cuando me encontraron muy cerca de la pantalla cuando estaba viendo anime para ver los subtítulos y para mí era normal ver a esa distancia las cosas y no ver bien de lejos. Soy bastante alta, mido unos 70, unos 72, así que siempre he sufrido los comentarios del tipo ¡Oh, vas a dejar de crecer algún día! ¡Oh, qué alta estás! Soy la pequeña de cuatro hermanos, es por esto que siempre me he llevado muchísimo mejor con los chicos que con las chicas porque siempre he estado rodeada de chicos. Pese a que soy andaluza y se supone que los del sur somos morenos, yo soy más blanca que el yeso y mi estado no pasa nunca por un moreno, sino que siempre que me da el sol acabo como una gamba. Podríamos decir que torpeza es mi segundo nombre, ya que siempre me he hecho con algo, se me caen las cosas y normalmente suelo tener siempre algún moratón en la piel. Es por esto que una de mis paletas de los dientes es de mentira porque literalmente me comí el suelo y se me cayó. De pequeña y todavía un poco tengo un síndrome de diógenes compulsivo con todo el tema de papelería, lápices de colores, libretas sobre todo. Es que no puedo controlar la gana de querer tener cosas y no usarlas, pero simplemente tenerlas. Es por eso que si alguna vez vas conmigo a una tienda de material de dibujo o algo así, probablemente me vayas a tener que sacar a rastras porque por mí misma entro en bucle de seguir mirando y seguir mirando aunque no compre nada. Además del dibujo, mi otra gran pasión son los animales. Es por esto que algún día espero tener un sitio donde poder darle una segunda oportunidad a muchos de esos animales que por desgracia lo han abandonado. Es más, es tanto mi apasión por los animales que de pequeña yo quería ser veterinaria, hasta que descubrí que era incapaz de ver a mi perra vacunándose, así que decidí que lo de ser veterinaria y ver a abrir animales y curar a los animales no era tanto lo que yo creía como idílico de quiero cuidar animales y estar rodeado de ellos, sino que era un poco más médico y eso no me molaba nada. Y una de mis sesiones son los border collies, el arrozado de perros que más me gusta, pero sin embargo no estoy nada de acuerdo con lo que es la compra y venta de animales. Así que probablemente si tuviese un nuevo perro lo adoptaría. Si quieres ver una película conmigo te recomiendo que siempre elijas una de animación y ya que soy muy muy fan de Disney y de Ghibli sobre todo, así que ya sabéis. Curiosamente Ratatouille es una de mis películas favoritas y no sé por qué siempre he tenido la ligera obsesión con los programas de cocina y tal y curiosamente yo odio cocinar y no se me da mal, pero no me gusta absolutamente nada. Además le tengo mucho miedo al aceite hirviendo y esas cosas, así que es un poco contradictorio. Y por el contrario, si os decía cuáles son mis películas favoritas, jamás en la vida me vais a ver viendo una película de miedo, ya que lo paso muy mal durante meses. No me gusta nada, nada hablar por teléfono, me resulta súper incómodo y también me da mucha cosa hablar con desconocidos, preguntarle a alguien algo a un desconocido me da mucho reparo. Así que si necesitáis pedir a domicilio comida o algo así y yo tengo que llamar por teléfono, probablemente nos quedemos sin comer. No suelo ser una persona nada cariñosa con la gente por lo general, sin embargo las grandes excepciones son todos los animales y con Manu que a veces incluso resulta un poco pesada. Aunque tú lo niegues, es verdad. Suelo ser una persona que está bastante en mi mundo y si no me interesa mucho el tema no digo nada, pero me gusta mucho escuchar, sin embargo si me da un tema de conversación que me llame la atención o que crea que pueda aportar algo, soy de hablar bastante y con mucha intensidad. Y por último, evidentemente mi mayor sueño sería poder dedicarme a la ilustración a 100% y crear cosas y con ello poder vivir, pero también uno de mis sueños más cercanos y que espero que se cumplan pronto es ir a Disney. Sí, quiero ir a Disney, ¿vale? Y bueno, estas son 20 curiosidades o datos sobre mí. Evidentemente hay mil cosas más que sean curiosas y raras, pero bueno, creo que más o menos así podéis haceros una idea de cómo soy y qué no veis a través de los dibujos tal vez. Y bueno, yo me despido, no sin interesar de tenéis todas mis redes sociales aquí abajo y podéis suscribiros a este canal si os gusta lo que estáis viendo en el contenido. También podéis dejarme abajo en los comentarios qué clase de contenido queréis que haga de cara ya al 2018. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!